Bueno, lo que decía. Tengo aquí las mandos, que están con los mandos. Si estudiase en modo VR, se verían solamente las manos. En modo mixto, pues, lo he dicho, sobre todo un poco más mezclado. Bueno, por curiosidad, estoy en la versión 7.1, que la 7.2 también está al caer. Vale, lo que decía, con esta barra se pueden mover las tres ventanas ancladas o podemos colocar una ventana en otra parte y entonces si muevo esto, o me muevo yo, la ventana se quedaría ahí aparte, ¿vale? Bien, y luego, pues, el ejemplo que comentaba de suelto los mandos y me pillo las manos. Entonces, puedo coger, acercándome yo, o usando el propio brazo como cursor, se ve que hay un punto ahí, coloco encima de un sitio y lo doy con la mano. Vale, entonces, si por ejemplo quisiese... ¿Por qué me quito eso? Bueno, con las manos, lo que sería el botón este y el botón este se hacen con este gesto, manteniendo calcado, si no recuerdo mal. O ahora sí, sin más. No, era manteniendo calcado, no sé por qué no lo estoy yendo ahora. Ah, creo que este solo se utiliza en los juegos. Pero bueno, este que es el menú principal, sí que puedes abrir y cerrar. Y si mantienes calcado, centras, que sería lo mismo que mantener calcado el botón ahí. Y luego había uno que era... Había un gesto moviendo... Bueno, no me acuerdo cómo era, para hacer más cosas. Y luego, pues, YouTube, Netflix y toda la pesca, ¿no? Vamos al navegador. Estoy haciendo algunas cosas raras, la verdad, pero bueno. Aquí tenemos, bueno, Netflix, cacharradas por defecto y tal. Voy a probar con YouTube, a ver si no quita cosas, pero bueno. Porque a veces cuando estás grabando no se ven los vídeos y tal. Pero bueno, a lo que iba. En el caso de abrir Netflix sería un poco lo mismo, ¿no? Lo separo un poco, que lo puedo acercar o alejar. O sea que por ahí, sin problema. Que lo quiero ver en plan pantalla K. Ups, lo minimicé. Que lo quiero ver pantalla K grande. Pues le doy aquí a pantalla K grande. K grande, puede ser igualmente con PASTRU o no. No sé por qué me pone... Ah, vale, sí, ya sé por qué es. Porque aquí en... En estas opciones hay un punto... No me acuerdo dónde era, pero bueno, se puede... Ah, sí, creo que ya sé dónde era. Era uno de estos de aquí abajo. Bueno, lo puedes poner pantalla curva o recta. Cambiar el modo de proyección. Es lo de... Para cuando ves 3D que tenga el estreboscópico. Era. Izquierda, derecha o arriba o abajo. Porque es un poco para lo genérico, ¿no? Y esto es lo que estaba pensando, que estaba buscando antes. Que es lo de ver más o ver menos el exterior. Que en función de lo que estés haciendo, pues te puede ser interesante ponerlo para ver igual, ¿no? O si estás viendo una peli y quieres centrarte un poco más en la peli, pues sería esto mismo. Bueno, pues en el caso de YouTube, por ejemplo, si abrimos un vídeo, que no sé si lo grabará bien, pero bueno, y lo maximizamos, pues ya tenemos esto grande. Que lo quiero hacer más grande todavía. Puedo pinchar en un extremo y arrastrar. Y hacerme la pantalla todavía más gordo. Y eso, pues bueno. Si te pones uno de 4K o de 8K, que los puedes buscar, tienes una pantallaca brutal. Que esto en un televisor no vas a tener y se ve de lujo. Y luego para salir, pues quitamos el modo este. La ventana la podemos encoger también. Podemos acercar. Y luego lo dicho, podemos usar el cursor o podemos pulsar. Es decir, yo si quiero cerrar la aplicación, puedo simplemente venir aquí y darle a la X. Y se cierra. Y lo mismo con los botones de aquí. Quiero abrir esto. Poco, lo abro. Que quiero ver si alguna aplicación tiene actualizaciones. Pues aquí. O sea, puedes tocar. ¿Vale? Bueno, pues si alguien quiere curiosear. De hecho, mejor lo pongo en la configuración para que veáis un poco de paso cómo tengo el almacenamiento. Tengo el modelo de 128 GB. Esto funciona como una tablet, si os fijáis. Y bueno, quitando las gasoladas, que es muy tocho, todos los restos de juegos suelen estar como mucho en torno a 7 GB. Hay muchos que son de menos. El de menos, por ejemplo, son 2 y pico. El bit saver, uno y pico. O sea que, este es el que dije que era una visual novel, que también tiene una especie de segunda parte. Pero bueno. Hay espacio de sobra. Y de hecho ya veis que estoy grabando esto en las gafas y me sobra espacio para esto. Entonces nada, para que lo curioseaseis. Ahora voy a parar y voy a mandar este vídeo por WhatsApp, también desde las gafas. Que lo tengo... Lo tenía aquí. Y esto no lo vais a ver porque cuando grabas esto se censura. Pero bueno. Cosas de privacidad y esas cosas.